A fuego, a fuego, a fuego, maquinita a fuego A fuego, a fuego, a maquinita a fuego Yo te quiero dar papi sin miedo Ya, dale, 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 dale Yo quiero rompermo, dale, lomo, dale Dale, 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 dale a los온iz A los 나오는, a losạous, invasive Grita, grita, dale Y, ando a fuego con mi gata, gata Me pongo bien sata, sata, sata Me gustan las patras, patas, patas Dame, dame ahí, dame, dame ahí Tu besito Tu besito